En Blanca Rosa, municipio de Majivacoa, las mujeres hoy son diferentes, porque ven la vida de otra manera desde un pequeño taller de costura y manualidades, donde los sueños se cumplen cada día. Yo me veo diferente, he salido del rol de mi familia realmente, porque esto es una cosa que te enseña, te nutre de muchas cosas lindas, mucho talento. Esto es importante, desconecta a la mujer cuando está en el hogar tan ocupada, tan tareada, y llegó el proyecto para quedarse en Blanca Rosa. Para nosotros las mujeres, ser más felices todavía, porque nosotros éramos mujeres, ¿cómo decir?, violentadas en el hogar. Nosotros, yo tengo experiencia en eso porque yo llevé 25 años de matrimonio y era nada más dedicándome a mi casa. Y esto me dio libertad, libertad plena en todos los sentidos, buscándome mi entrada económica, salir a la calle, que no lo hacía, pero ya no, y ahora tengo otro ambiente. Y nosotros, entre las mujeres de aquí, nos hemos insertado en este proyecto para mejorar la vida de nosotros, de la comunidad también. Y ese proyecto llegó para darle mejoría a las mujeres que somos violentadas de esa manera. Y ya ha impactado, realmente ha impactado en la comunidad. Ya hay menos alcoholismo, ya no hay prostitución, que eso es otra cosa. Y que ya nosotros las mujeres somos empoderadas. Que es lo importante que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Este proyecto me ha ayudado muchísimo, 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 porque he compartido con muchas mujeres con problemas como los míos, con esposos campesinos de una educación no muy alta. Y por su ignorancia, ha llevado a esas mujeres, a mujeres como nosotras, a ser maltratadas y desvaloradas. Y en este proyecto hemos logrado que la mujer rural tenga un valor, tenga más autoestima, aprenda a quererse, a valorarse, a que sí puede hacer algo para la sociedad y que puede aportar. Y el proyecto este ha sido una bendición, porque nos ha dado un lugar en el pueblo y en la sociedad. El proyecto de desarrollo local, de formación, creatividad e innovación para el empoderamiento femenino Mujeres de Blanca Rosa forma parte de la dinamización del municipio de Magivacoa y ha sido el remanso de varias féminas de esa comunidad que hoy se sienten útiles y felices con lo que hacen, siempre en busca del tiempo perdido. Miguel Díaz Nápoles, LTV Noticias.